Como habitante de las ciudades donde yo he vivido, mis preocupaciones han sido temas de seguridad a lo inmediato. La amenaza que se genera cuando una ciudad no funciona, sobre toda la ciudad, cuando no hay empleo, cuando no hay cultura, cuando no hay espacios para la gente desarrollarse, eso genera disfuncionalidad en la ciudad y eso me preocupa. Si la ciudad es grande, mis preocupaciones son que sea capaz de generar empleos para todos, de que aquellos que no los tienen encuentren que hacer y no se vean forzados a delinquir o a hacer cosas que afecten la tranquilidad de la ciudad. Una de mis preocupaciones es la inseguridad, definitivamente. ¡Gracias!